Hola, bienvenidos. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo un tutorial de reciclaje. Vamos a reciclar un bote de cristal. ¿Quieres saber cómo? Pues quédate a ver el vídeo. Como decía en la intro, hoy vamos a reciclar este bote de cristal. Seguramente en casa tendréis botes como este. Vamos a darle un aspecto diferente para guardar cositas y darle una nueva vida. Ahora vamos a hacer un efecto de esmerilado, falso esmerilado, con el barniz ultramate de American Deco Art. Lo voy a aplicar con una pequeña esponja por todo el cristal. Este barniz es muy espesito, por lo cual me va a servir muy bien para crear también textura. Por eso lo estoy aplicando con la esponja. Lo aplico por todo el cuerpo del bote y después lo dejo secar. Aplicaremos una capa de gesso para pintar la tapadera. Yo voy a utilizar gesso blanco. Ya sabéis que el gesso es una imprimación que prepara la superficie, en este caso superficie de metal, para que podamos aplicar cualquier tipo de pintura sobre ella y que tenga buen agarre. Una vez que hayamos pintado la tapa con el gesso, la vamos a dejar secar. Ya se ha secado el barniz y el gesso y fijaros el efecto esmerilado tan chulo que ha quedado. Ahora vamos a continuar con la decoración del bote con este rollo de cuerda. Vamos a pegarla en la tapadera con silicona caliente. La vamos a ir enrollando para decorar la tapadera con la cuerda. Es muy fácil, simplemente pondremos un puntito de silicona caliente y alrededor de ese punto ya vamos a ir enrollando la cuerda. Después vamos poniendo más puntitos de silicona y seguimos enrollando la cuerda. Es muy fácil. De esta manera vamos a cubrir toda la tapa del bote. Te comento que si te interesa, además de las manualidades, la cosmética natural, tengo otro canal que se llama Belleza y Cosmética Natural, donde te enseño trucos de belleza, cremas naturales, remedios caseros y mucho más. Tienes el enlace a este nuevo canal en la esquinita de arriba de tu pantalla. Si te suscribes y marcas la campanita recibirás notificación de cuando publique un vídeo nuevo. Además, si comparte los vídeos me ayudas a que este nuevo canal empiece a crecer y así yo pueda seguir haciendo vídeos de manualidades y de cosmética natural. Terminamos cortando el sobrante del tapón y ya lo tenemos forrado. Ahora, con la cuerda vamos a forrar también parte del bote. Lo hacemos de la misma forma. Ponemos un puntito de silicona caliente para sujetar la cuerda y vamos enrollando. Solo vamos a cubrir una parte de la zona de arriba del bote, unas 8 o 10 vueltas de cuerda. Vamos cubriendo con cuerda y vamos pegando con silicona para que la cuerda no se mueva. Al llegar a la parte donde queremos terminar, rematamos con silicona caliente y cortamos la cuerda. Y os debe quedar algo así. Para decorar este trabajo voy a utilizar esta servilleta. La voy a recortar con un pincel y un poquito de agua para que se rompa y así el corte no me quede uniforme. Como siempre, voy a separar las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Ya sabéis que os dejo la lista de todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo y el enlace a todos los productos. Además de un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Cortando la servilleta de esta forma, rompiéndola digamos, queda una especie de pelusilla que hace que el dibujo se integre mucho mejor en el trabajo. Ya tengo la servilleta recortada y para pegarla voy a utilizar el pegamento para decoupage mate de American Deco Art. Lo voy a aplicar con un pincel ancho y plano. Coloco la servilleta en su sitio y aplico el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera con pinceladas bastante cargadas de pegamento y desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma evitaremos que el decoupage salga con arrugas. Cuanto más ancho sea el pincel y más cargado de pegamento, mucho mejor. Voy a pegar estas flores en la parte frontal del bote y una vez pegadas voy a dejar que se sequen para continuar con la parte de atrás del bote. Porque si lo hago seguido se me puede estropear el dibujo cuando esté trabajando en la parte de atrás y la parte frontal está seca, se me puede estropear. Así que mejor dejarla secar y después continuar con la parte de atrás. Continuamos pegando el otro ramo de flores en la parte de atrás del bote, de la misma forma. Desde el centro del dibujo hacia afuera con el pincel muy cargado de pegamento. Un pincel ancho y plano. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a aplicar una capa de barniz para proteger nuestro trabajo. Para ello voy a utilizar el barniz ligeramente satinado de American Decor. Yo utilizo este barniz porque no quiero que tenga mucho brillo, pero si a ti te gusta que el trabajo tenga más brillo pues utilizas un barniz brillante. Tienes diferentes tonos de barniz. Está el muy brillante, el brillante, el satinado, el ligeramente satinado que es el que yo estoy utilizando y el barniz mate. Siempre es aconsejable que apliques una capa de barniz encima del trabajo porque esto ayuda a que el trabajo no amarillee y que lo puedas limpiar y que te dure mucho tiempo. Pero el tono de brillo del barniz, eso va a tu gusto. Eso yo ya os digo, utilizo este que tiene el ligero toque de satinado pero si a ti te gusta con más brillito o con menos, eso ya tú lo decides. Ya se ha secado el barniz, pero quiero tapar aquí el terminar de la cuerda que no me gusta cómo ha quedado y para ello voy a utilizar estas flores de tela. Las voy a pegar con silicona caliente. También voy a pegar una en la tapa para tapar donde empieza a pegarse la cuerda, aquí. Como siempre te digo, este último toque es opcional. Si te gusta el bote como ha quedado tal cual, no tienes que ponerle la florecita. A mí es que no me gusta la terminación de la cuerda así que se vea, no me gusta. Así que por eso le voy a poner esta florecita aquí para taparlo. Y con este último detalle ya tenemos el trabajo terminado. Bueno, como siempre espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale al like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Se me ocurre que en este bote podría guardar, por ejemplo, caramelos. Bueno, también os recuerdo que podéis etiquetarme en Instagram. Acá arriba en la esquina tenéis el nombre, mi nombre en Instagram. Para que me etiquetéis y así poder ver vuestros trabajos, que me encanta. Y ya nada más, como siempre un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!